Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy ya arrepentido Enferno, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver contigo Vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez La vida otra vez Estoy arrepentido Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Saber, saber Saber si aún me quieres Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Ser contigo Ser contigo Vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez La vida otra vez